¿Qué vamos a hacer con unos ceros y paréntesis? Pues esto, y esto, y esto, y también esto. Saludos estudiosos y estudiosos de las matemáticas, soy Pepe, profesor de matemáticas, y en este vídeo te voy a explicar lo que es una matriz identidad o una matriz unidad. Entonces, ¿qué es una matriz identidad? La matriz identidad es una matriz cuadrada diagonal, escalar, donde la diagonal principal está llena, llenita, llena de unos. ¿Cómo? Fíjate en este ejemplo. Este ejemplo es una matriz de orden n, es decir, tiene n columnas y n filas. Y todos los elementos de la diagonal principal son unos. ¿Y qué es una matriz cuadrada? Pues aquí lo tienes. ¿Y qué es una matriz diagonal? Pues aquí lo tienes. ¿Y qué es una matriz escalar? Pues aquí lo tienes. ¿Y qué es la diagonal principal de una matriz? Aquí lo tienes también. Vamos a explicarlo más con ejemplos. Aquí tienes una matriz de orden 2, es decir, dos filas y dos columnas, donde la diagonal principal es todo 1. Luego tenemos otro ejemplo, que es una matriz identidad de orden 3, donde toda la diagonal principal son 1. ¿Y cómo son todos los demás elementos de la matriz? Pues serían ceros. El diccionario de matrices sigue creciendo. Y si tú quieres que crezca mi canal, aquí abajo te dejo para que te puedas suscribir. Y también te dejo todos los vídeos que he hecho sobre este diccionario de matrices. Aquí tienes todo el listado. También en la descripción no tienes que dejar de verla, porque ahí te pongo cuál es mi página web, donde también tienes resumido absolutamente todo, todo y con más detalles incluso.